Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional culminan la operación conjunta Hermes Guadriga, en la que se ha desarticulado una organización delictiva dedicada al tráfico de hachís desde Melilla hasta la península. En la operación se ha detenido a nueve personas a las que se les atribuye los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública y tráfico de vehículos sustraídos y receptación. Asimismo, se han intervenido 1.400 kilos de hachís, una plantación de marihuana y el bloqueo y embargo de 14 inmuebles y dos naves comerciales.